Viendo el golpe de Jochi. Recuerda, síguenos en Twitter, arroba el mismo golpe y arroba Jochi Santos. La gente evidentemente muy preocupada por su salud y máxime por la salud del corazón. Dígame de anilla. No, Mochi, sí, tengo una leve inquietud. Venga. Quiero saber qué tanto puede afectar el calor, la temperatura elevada. Esta temperatura del calor, exactamente. O sea, ¿realmente eso puede afectar? Muchísimo. Ahí ha habido un aumento de muerte, sobre todo en las ciudades donde se compila, que es por el calor, porque aquí no se sabe si es por el calor. Pero en Estados Unidos ahora, por la ola de calor, ha habido un aumento de un 7% de las muertes cardiovasculares. Que uno dice que no cree que es mucho, pero es muchísimo. Un aumento de un 7% es impresionante. Y lo que pasa es que las personas no tienen la preparación de cómo manejar estas olas de calor. Y es importante entender que el calor, lo que tiende a limitar más a la persona es la hidratación, la cantidad de líquido que uno consume o no. Entonces, aun y cuando usted no tenga sed, cuando está muy caliente, tenemos que consumir, beber líquidos, agua, por lo menos cada dos horas. Sobre todo en los niños y en las personas mayores que no tienen la capacidad como de pedir agua o de buscar agua y tratar de dar a esa persona suficiente hidratación. Si usted se hidrata bien, usted maneja bien las olas de calores. Tratar de evitar, hablando de ejercicio, cuando hay mucho calor, evitar hacer ejercicio en las horas pico. Y el alcohol, ¿no? Porque definitivamente, nos decían por aquí que el consumir alcohol cuando hay calor, porque la persona tiene que deshidratarse, cuando hay calor. Esa es otra cosa. Y usar ropa cómoda es importante también con colores no muy claros, con colores claros. Incluso, doctor, no sé si usted corrobora todo esto en el sentido de que a veces uno ve personas en el mirador caminando y en su afán de aumentar su capacidad de sudar. Entonces se ponen unos saunas y una cosa. ¿Eso favorece? ¿Eso hace daño realmente, doctor? Claro que en esos pacientes puede tener muchos problemas porque es un calor tan intenso, tan intenso. Aparte de que está demostrado que muchos de esos saunas, los plásticos, con el tiempo pueden producir problemas en la piel, hasta cáncer en la piel. ¡Wow! ¡Dios mío! Siguiente pregunta, el doctor Víctor Atala, cardiólogo. ¡Buenas! Buenas tardes. ¡Buenas! Doctor, una preguntita. Yo soy ya declarada hipertensa y estoy medicada. Tomo una cápsula en la mañana y otra en la noche. Pero tengo un problemita que me tiene un poco preocupada. No es siempre, pero a veces tengo muchos problemas con piernas inflamadas y ese tipo de cosas. He tratado de comer piña, lechosa, cosas, frutas diuréticas para que me ayude. Aparte de que tengo un medicamento diurético, como que era, tengo problemas de inflamación en las piernas, me siento como totalmente hinchada, pero son algunos días nada más. Y a pesar del cambio de la alimentación y el aumento del agua, del consumo del agua, no he podido superar eso, no he podido controlar ese asunto de la inflamación. ¿Qué usted me puede decir al respecto? Bien, yo casi estoy seguro, casi estoy seguro de que el problema de la inflamación de las piernas tuyas se debe a los medicamentos que están utilizando para la presión. Tú tienes que preguntarle a tu médico si el medicamento que tú estás tomando produce lo que llamamos edema o retención del líquido en las piernas. Si tomas algo que se llama amlodipina, diferipina, estoy seguro de que ese es el problema tuyo. Pregúntale a tu médico, estoy seguro que con un cambio, un ajuste de los medicamentos, ese problema se va a resolver. Dios mediante. Muy bien respondido a su pregunta, buenas. Buenas, ¿cómo están todos allá? Muy bien aquí, recibiendo esta cátedra de cardiología con el doctor Víctor Atala. Qué bueno, yo le quiero hacer una pregunta. Venga. Mi madre es una mujer ya de 56 años y ella es hipertensa, ella ha tomado media pastilla de una que se llama betabloquín D de 100 miligramos. Si ella se la deja de tomar por lo menos un día o dos días, eso le puede hacer mucho efecto a la enfermedad de ella, lo escucho por la radiografía. Claro que sí, mi amor, claro que sí. Mira, sobre todo ese tipo de pastilla que es un betabloqueador, cuando tú lo dejas de tomar, es como cuando tienes un caballo amarrado, tú tienes un caballo amarrado y lo sueltas de golpe, la presión se dispara, se produce un rebote enorme. El paciente hipertenso no puede parar sus medicamentos, sus medicamentos sin consultarlo con su médico. Si usted se siente mal con ese medicamento, si usted se siente, lo voy a hablar claro que ese medicamento te le cuesta mucho, que ese medicamento está caro, que usted no le puede entrar a la mano a ese medicamento, hable con su médico, búsquele un sustituto a ese medicamento, pero no deje de tomarse su medicamento, porque la va a pasar fea. El hipertenso que se deja tomar sus medicamentos puede tener complicaciones rápidas y a largo tiempo como daños renal, ceguera, infartos, todo ese tipo de cosas, o sea, que no se debe tomar sus medicamentos. Hay una internacional, buenas. Sí, buenas, Jorge, ¿cómo estás? Bien, una pregunta. ¿De dónde me hablas? De Nueva York. Nueva York, venga. Doctor, yo hago una cosa, mire, yo hago ejercicios y aquí se ha desatado lo que se llama básicamente una moda, lo que se llama los free workouts. No sé si usted ha escuchado de eso. Sí, claro que sí, el spring workout, sí. Ok. Si tú quieres la puedes hacer en inglés, la pregunta, no hay problema. Si tú quieres la puedes hacer en inglés, sigue. No, no se preocupe, Jorge. Está bien, ok, dale. No, yo para ayudarte, sigue. El público que lo está escuchando sabe español. Sí, sigue. Sigue. Ok, el asunto es que los pre-workouts, por ejemplo, yo me he vuelto casi básicamente adicto a los pre-workouts, yo no hago ejercicios sin ninguno de ellos, porque te dan un ánimo específico, te dan más power, porque su base is done in Christian and Captain. Sí, yo, entonces, cuando, por ejemplo, cuando yo lo hago sin ellos, you don't feel the same power, so you feel like you're, like, it's all still, probably, that you didn't flip well. Ah, no, pero sí, ok. Mira, yo, la verdad que no entendí muy bien la pregunta, tú me dices que estabas... Ok, déjame ver si la modifico nuevamente. Los pre-workouts aquí son unos componentes que se utilizan, por ejemplo, usted ha oído escuchar del NOX flow. Sí, sí, NOX, nitrous oxide, yo trabajé con esa molécula, nitrous oxide es un vasodilatador potentísimo, que tiene que ver con el envejecimiento celular. Exactamente, entonces, yo quiero saber, ¿qué tipo de riesgo puede correr un atleta, o un levantador de pesa, o un biciculturista, mira qué es lo que pasa, utilizando ese tipo de... Mira qué es lo que pasa, yo te voy a explicar qué es lo que pasa con eso, el problema es que tú no tomas nitrous oxide solamente, tú tomas, con el nitrous oxide te meten un estimulante, te meten cafeína, te meten testosterona, o un anabulis, terrestris, algún estimulante, esos estimulantes, esos estimulantes, la creatina, la creatina, esos estimulantes severos, bombean al cuerpo tan masivamente durante el ejercicio, que tú te vas a sentir bien haciendo el ejercicio, pero tu cuerpo, aun y cuando tú te sientas bien, te voy a decir algo tonto, mira, algo tonto, cuando una persona se da un pase, te estoy hablando, cuando se siente supuestamente bien, aunque está acabando con su cuerpo, eso mismo pasa con ese tipo de drogas, si tú utilizas ese tipo de estimulantes todo el tiempo, tu cuerpo va a agotarse, se va a cansar, y puede producirte en ese momento, aunque tú no lo creas, una crisis cardiovascular, porque aumentan la presión, aumentan la frecuencia cardíaca, no abuse de ese tipo de cosas, yo sé que a todos los que le gustan hacer ejercicio, le encantan esa vaina, hay formas de hacer las cosas, yo hice medicina deportiva, yo hice dos años de medicina deportiva, y sé lo que es entrenamiento deportivo, inclusive distribuyo unos relojes especiales para ejercicio aquí en el país, yo sé mucho de medicina deportiva, pero te digo, cuando abusan de ese tipo de cosas, el cuerpo lo paga, ¿cómo te recomendaría el uso de eso? No, mira, es que no es el uso, es la sustancia que tú utilices, si tú utilices nitrous oxide solamente, el ENO, no hay ningún problema, es no mezclarlo con sustancias, hay personas que inclusive se meten, una bebida esta que son estimulantes, antes, que tienen mucha cafeína, para sentirse, y lo mezclan, no voy a decir el nombre, entonces lo mezclan con eso, para tener más fuerza, y ahí se mezcla todo, ese es el problema, si es nitrous oxide solamente, no hay ningún problema, y si lo mezclan con otras cosas, ah, está bien, ah, ok, muchísimas gracias doctor, Dios mío, no, pero el doctor, el doctor dando cátedra aquí, Dios mío, Eugenio, Eugenio, tengo ya dos últimas preguntas, hay una que está aquí, bueno, Fernando Sue, que ha venido huyendo, cogió un carro deportivo, llegó, porque él quiere hacer una pregunta, doctor, ando en el Mustang, lo aceleré para llegar, sí, no, no, desde que escuché, desde que escuché en serio, aceleré, porque quería, doctor, realmente los pilotos de Fórmula 1, cuando están ante el semáforo de salida, la frecuencia cardíaca se aumenta casi a 180, y la presión arterial regularmente entre los 20-12, 20-14, se estabiliza a la tercera o la cuarta vuelta, ¿en qué puede influir en el futuro cuando un piloto de Fórmula 1 aproximadamente corre 20 carreras al año? y corre entre 10 y 12 años, es el promedio de durabilidad, ¿eso le puede influir en el futuro? Sí, 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 por cierto, en el futuro, en el futuro y ahí mismo, mira, porque hay dos efectos importantes de la hipertensión arterial, un efecto agudo, si tú tienes una tubería, y tú lo metes en una tubería, más presión de la que puede aguantar, se va a explotar, tan sencillo como ese, y eso es lo que pasa en las personas que dicen, estaba bien, y se les rompió un aneurisma en la cabeza, y tú ves que tiene un accidente cerebrovascular, una presión tan alta de golpe, la tubería, pap, rompe, por el lado más corto, el lado más corto es corazón, o cerebro, y tú ves que la persona tiene un accidente cerebrovascular, o un infarto, pero a largo plazo, lo que eso hace es con el tiempo, que eso resetea, como un termostato que uno tiene, de decir, bueno, si me subo a 22, eso es normal, y entonces el cuerpo se va rejuntando a niveles más altos de presión arterial, entonces el riñón, la vista, el cerebro con el tiempo, los vasos, y si yo no puedo aguantar esa presión, empiezan a cerrarse, poco a poco a cerrarse, para no aguantar la presión, para no aguantar la presión, y nosotros vemos esos pacientes que terminan en fallo renal, en ceguera, en lo que llamamos enfermedad, de deterioramiento, de lo que es la conexión cerebral, todos esos efectos se producen a largo tiempo, pero el tiempo no es tan largo, es 10 a 15 años que puede pasar, lo que pasa es que las personas, no lo achacan a eso, sino que dicen, me ha pasado en este momento, pero no, eso 10 o 15 años, eso viene acumulándose, de pela que tú estás contando todos los días, Dios mío, increíble, doctor, bueno, una última pregunta, Dios mío, esto está demasiado interesante, células madre y corazón, ¿hay algún tipo de tratamiento, en ese sentido, ahora que se habla mucho de las células madres? yo he hecho otra especialidad que se llama anti-aging, medicina de envejecimiento, y vamos a poner un centro de eso en el país, pero mira, en cuanto a las células madres, quien hable, y vamos a ser serios, quien hable de células madres, como algo totalmente conocido, o como una panacea, está hablando mentira, ¿cómo? 100%, aunque hay casos, en los cuales funcionen las cosas, ay mamacita, habló el doctor Víctor Atala, yo lo puedo, o sea, es que no hay, todavía no hay estudios, 100% documentados, que digan que, aun y cuando sabemos, que son muy promisorias las cosas ahí, no podemos estar diciendo las cosas, si no están demostradas, y en la medicina, uno no puede hacer las cosas así, están haciéndose muchísimos estudios, y muchísimas aplicaciones, las células madres, se van a utilizar para el corazón grande, para enfermedad de arterias, y para muchos otros problemas, pero todavía, los estudios, y las derivaciones, porque como no se están haciendo, de manera global, se están haciendo, escúchame que te lo diga, en un patio, en un patio, de manera escondida, entonces no podemos, traer esos resultados, a la ciencia real, y cuando uno va a utilizar algo, de manera masiva, debe hacerlo bien hecho, entonces, si, luce promisoria, pero todavía, todavía, no podemos decir, a ciencia cierta, que vamos a obtener, de todas las células madres, porque todavía no tenemos, todos los estudios necesarios, un aplauso al doctor, hasta la dirección, 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 el doctor, el corazón, el doctor, 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 johizantos, no existe falta, johizantos, en un momento, el público se olvidó, que tú pertenecías, este programa, enfocada, con la terapia, de Atara, Definitivamente el doctor le robó el corazón a todos El golpe de Jochi Recuerda, síguenos en Twitter Arroba el mismo golpe y arroba Jochi Santos